Aseguraba ser víctima de sus alumnos, pero terminó siendo un maestro que da cátedra a punta de agresiones. Hace algunas semanas, las miradas caían sobre un grupo de adolescentes, el Centro de Educación Básica Alternativa Ricardo Palma de Surquillo, quienes fueron registrados cuando atacaban al docente Roberto Campomanes Cáceres, de 64 años. Entre golpes, bofetadas e incluso lanzándole una casaca, el maestro de mecánica solo atinó a amenazarlos con llevarlos a la dirección. Pues esta humillante historia ha dado un giro completo. Campomanes aplica también el maltrato en contra de sus alumnos. Estas imágenes demuestran cómo jalonea a un jovencito, quien no quiere cambiarse de lugar y hasta lo toma por el cuello. Misma situación que vive con este otro escolar que termina votando del salón a empujones. ¡Anda! ¡Eso es un joven! ¡Te he dicho que te vas! Los padres suman otra denuncia más por presuntos tocamientos indebidos, avalados en otro video que grabaron los integrantes del cuarto año de secundaria, donde el profesor se acerca más de lo debido a uno de los muchachos. El profesor en su celular les enseñaba emoticones que habían pornografía. Él les agredía, les arañaba. Hay una denuncia en un gel de un niño que está agredido, le ha arañado la mano con un cable, está marcado. El profesor les agarraba las partes íntimas a los chicos. Conocido el caso, Luis Quintanilla, director de la Dirección Regional de Educación, firmó la inmediata separación de Campo Marques. Hemos tomado acciones inmediatas separando al profesor de la institución educativa. Actualmente ya se encuentra a disposición de la UGEL. El caso dejará el ente educativo y ahora pasará a manos del Poder Judicial. ¡Anda! ¡Ve! ¡Te he dicho que te vas!